Y como le digo a mi corazón Le dije a mi corazón que tú me llamas Le dije que vives tan arrepentida Y me contesto llorando Que no estás viendo la herida Que no he podido amar después de tantos días Le dije a mi corazón que me has buscado Le dije que tal vez pronto Voy a verte Se lo fue y me dijo tonto Como voy a convencerte Que ese amor no vale nada No vayas de temer Y como le digo a mi corazón Extraño la miel de tus besos Que tu piel desnuda es mi tentación De aquellos labios traviesos Me están matando Mis sentimientos encantados Y como hacerle entender a este corazón Que no puedo vivir sin ti Le dije a mi corazón que me has buscado Le dije a mi corazón Le dije que tal vez pronto Que cada amanecer es duro Al saber que lejos pierdo la razón Y ya no aguanto lo juro Me están matando Mis sentimientos encantados Mis sentimientos encantados Gracias por ver el video Me están matando Y ya no aguanto lo juro Me están matando CC por Antarctica Films Argentina